¡Vito, Vito! ¡Tengo un problema! ¡No sé qué hacer! ¡Oh! ¿Qué pasó, Arturito? ¿En qué te puedo ayudar, amigo mío? ¿Qué problema tienes? ¡Quiero enviarle una carta al profesor Stein! ¡Y no sé cómo enviarla! ¿Cómo realizarla? ¿Y qué realmente es una carta? Pero, Arturito, no tienes que estar tan estresado, amigo mío. Yo, Vito el Lobito, te ayudaré. ¡Gracias, Vito! ¡Por eso acudí a su cabaña! Entonces, primero aprenderás sobre la carta. Y para esto, iremos al sótano. En este lugar tengo una máquina muy interesante, que te podrá ayudar en todas las dudas que tienes. ¡Vamos! ¿Una máquina? ¡Guau! ¡Genial, Vito! ¡Sí, vamos! ¿Qué es esta máquina, Vito? ¿Y cómo funciona? Esta es la maravillosa Carta NYX 100XL. ¡Tiene nombre de medicamento! ¡Sí, sí! ¡Pero es una gran máquina! Esta máquina te enseñará lo que es una carta. ¡Escucha muy bien! ¡Carta NYX! ¡Explícanos sobre qué es una carta, por favor! La carta es un texto no literario. Se considera un texto informativo. Se escribe con un propósito. Comunicar ideas, pensamientos, relatar una experiencia, emociones o informar sobre algo que ocurrió. En la carta se debe incluir lugar y fecha, a quién va dirigida la carta, mensaje, despedida y quién la escribió. ¡Pero qué buena máquina tienes, Vito! ¡Esta es la mejor máquina! Tengo muchas más, pero esta es una de mis favoritas. Bueno, ahora presta mucha atención, porque Carta NYX te explicará cómo redactar la carta y cómo enviarla. ¡Atento, Arturito! Para que tu carta llegue a destino, debes enviarla al correo. Tú mismo puedes ir para que el correo haga llegar la carta a la persona que tú quieres. ¿Queremos hacer una carta para el profesor Stein? ¿Qué podemos hacer, máquina? ¿Y qué podemos poner? Sí, me encantaría que fuera una postal. Que se viera la torre del reloj de la Plaza Prat. ¡Era el lugar favorito del profesor Stein! ¡Ejemplo de carta para el profesor Stein! ¡Atención! Iquique, 8 de octubre del 2015. Estimado profesor Stein, espero que se encuentre bien, disfrutando de sus vacaciones. Te envío esta postal desde tu querido Iquique. En ella se ve el reloj de la hermosa Plaza Prat, uno de los lugares favoritos suyos. Nosotros estamos bien, cada día estudiando más para ser mejores alumnos. Pronto nos vemos. Cuídese mucho, tu amigo Arturito. ¡Genial! Entonces, así será la carta que le escribiré al profesor Stein. Y como ya sabes, ¿dónde ir a dejar tu carta? Espero te haya servido todo lo que te he enseñado hoy. Y lo que te ha enseñado la máquina, amigo mío. ¡Sí! Terminaré mi carta al llegar a mi casa. Y después, me iré al correo a dejarla. ¡Gracias, Vito, por esta ayuda! ¡Espero verte en una próxima teleclases! ¡Adiós! No olvides, Arturito, ser responsable y llegar temprano a clases. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.